De que tenemos conocimiento también, pero es muy tardado de que ellos entren a reparar terracerías y todo eso, tenemos que entrar en nosotros. De hecho, ahorita tenemos la terracería de Lomas de Real, que es un tramo así de 11 kilómetros que también está muy dañado. Próximamente vamos a estar ahí para meternos y abocarnos para reparar esa... Los recursos que ellos han otorgado son de asfalto y todo para necesidades más, que ellos consideran todavía más prohitales. Ya en la parte de terracerías, todo eso, que aunque ellos transportan también ahí, no lo consideran tanto. Pero nosotros no podemos esperar a esperarnos a ellos. Por eso también nosotros estamos entrándole, porque obviamente no nomás transitan los camiones, transitan la gente que vive en los ejidos. Gracias por ver el video.